Nadie sabe para dónde vamos, cuáles son las políticas, qué es lo que se quiere. Lo que la gente sufre todos los días es el desastre y consecuencia de esta mala gestión de gobierno. En razón de los plazos, de las etapas que deban cumplirse, porque recordemos que paralelamente la Fiscal General de la República ha solicitado ante juicio de mérito contra la diputada María Aranguren y está en expectativa que pudiera pasar con su suplente. En razón de los tiempos, ¿qué debe ocurrir una vez que esta tarde Nicolás Maduro cumpla la formalidad de la solicitud? Lo que debe ocurrir es que entre los cinco días siguientes se convoque una sesión para la primera discusión de la ley y luego se fíe, por supuesto, la segunda sesión para la segunda discusión. La primera discusión siempre es una discusión de tipo general, conceptual, constitucional, sobre el contenido del proyecto de ley y la segunda es una discusión artículo por artículo. De acuerdo al 207 de la Constitución, deben hacerse esas discusiones en dos días diferentes, a menos que se declare una urgencia reglamentaria y se pueda hacer un día uno y al otro día la siguiente, en fin. No sabemos cuál es el camino que se va a seguir, pero si se siguiera el camino normal, ese sería el procedimiento. ¿Qué debe pasar esta tarde? ¿En la formalidad tendrán la oportunidad los diputados de oposición, por ejemplo, de dirigirse al presidente Nicolás Maduro? Solamente será una exposición de él, porque incluso Nicolás Maduro alertaba al ministro de Interior, Justicia y Paz de que tomara previsiones en materia de seguridad, por si acaso había algún intento de sabotaje de parte de la bancada de oposición. Bueno, lo que debe ocurrir hoy es lo siguiente. Está convocada como una sesión especial. De acuerdo al reglamento, cuando se trata de una sesión especial, se trata solamente el tema para el cual fue convocada la sesión. Y el tema para el cual fue convocada la sesión es para que el presidente en ejercicio presente a la Asamblea Nacional el proyecto de ley habilitante. Lo que debería ocurrir normalmente es que la presente y se retire. Y ese es el objeto de la sesión. Bueno, nosotros tenemos previsto para el día de mañana pronunciarnos sobre el contenido de lo que presenta hoy el presidente Maduro, porque tendremos primero que conocer realmente cuál es el planteamiento, cuál es la propuesta para hacer un pronunciamiento ya más específico sobre el contenido de la ley, por cuanto en este momento lo que sabemos son las intenciones que se han expresado en los medios de comunicación, pero no tenemos a la mano lo que realmente va a plantear. Hay algunos elementos que nos hacen pensar que puede venir un planteamiento económico más extremo todavía del que se ha venido ejecutando para caer en lo que nosotros llamamos la contumacia, seguir en esta cadena de errores en materia económica. Por ejemplo, hoy en caseta oficial se dice que se sustituye al ministro Merente como vicepresidente del área económica por el presidente Pebeza, por Rafael Ramírez. Lo cual quiere decir que esa línea de semiapertura que expresaba el ministro Merente de conversar con los sectores económicos, etc., parece que va a ser cambiada y va a ser sustituida por otra que ojalá que no sea persistir en el error que ha traído como consecuencia la grave situación que está viviendo el pueblo de Venezuela. ¿Qué importancia tiene para usted la anticipación que hacía Nicolás Maduro al ministro de Interior, Justicia y Paz sobre el hecho de que pudiera haber algún acto o iniciativa de alteración del normal flujo del evento de esta tarde? Bueno, eso significa que Nicolás Maduro es víctima de las manipulaciones del G2 cubano que es quien lo asesora a él en materia de seguridad, que le mantiene inventando supuestas acciones violentas de la oposición para justificar su presencia primero en Venezuela y segundo para tomar medidas represivas. Realmente, si un factor de estabilidad tiene Venezuela en estos momentos en que el gobierno cada vez abusa más de la paciencia del pueblo venezolano es que la oposición, la alternativa democrática, está planteando una salida democrática y constitucional, que no estamos en un plan conspirativo, que no estamos en un plan de violencia estamos en un plan de concientizar al pueblo de Venezuela sobre la necesidad de un cambio político, sobre la necesidad de un cambio profundo en las políticas económicas y en la política general que han destruido a Venezuela, que está prácticamente como un país en desintegración como consecuencia de 14 años de fracasos, de disparates y de un muy mal uso de los recursos de todos los venezolanos.